Muy buenos días, amigos de TVX Noticias, en esta linda mañana de sol aún en abril, nos acompaña todavía esta temperatura intensa, a pesar de haber cambiado de estación. Bien, tenemos en TVX Noticias el grato placer de entrevistar a una marca cuya responsabilidad social es lo más importante, un tema de sostenimiento responsable en cuanto al tema ecológico, y en esta mañana, aquí en el distrito de Surco, en la avenida Benavíguez, ya contará mayor detalle sobre la dirección, nos acompaña Cristian Ebea, él es el dueño de la marca Ebea EcoFashion, y para contarnos sobre esta linda historia, y ustedes puedan compartir a través de las imágenes lo que implica, lo que está detrás de Ebea EcoFashion, lo tenemos a Cristian, a quien le llamo la bienvenida, Cristian, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte, y cuéntale al público que está detrás de las imágenes, obviamente un poco de ti primero, para luego conocer ya la marca. Sí, justamente, bueno, yo soy Cristian Gutiérrez, y yo soy administrador de profesión, me especialicé un poco en la parte de impacto social, cadenas de valores, y después realicé una maestría en agronegocios, pero en mi caso personal, yo me involucré con el trabajo que hacemos en Ebea, principalmente por un viaje que tuve a la selva, que ahí nació todo, y en ese viaje tuve la oportunidad de conocer a la etnia de los allánincas, y con ellos entender un poco cuál es la problemática que hay tanto en la deforestación, como en la necesidad social que hay en la zona, y por eso involucrarme en una solución que lo vemos ahora como nuestra marca de Ebea, una de las soluciones, porque hay muchos caminos, para poder frenar la deforestación de bosques y poder generar mayor desarrollo en comunidades. Esa es la misión de Ebea Eco Fashion, ¿cierto? Donde la comunidad del Sira también es partícipe, ya nos contarás en cuanto a la historia, también tenemos a Chiringa, que es el árbol cuyo origen le da un poco a esta importancia de Ebea Eco Fashion en cuanto a ser la matriz de los productos. Se conoce bastante de Achanica, pero no de temas como tú me estás contando, porque si bien hacen reportajes o se ve reportajes en la televisión, pues es importante lo que tú nos dices en cuanto a su implicancia social y a lo que pasa en la selva que tú lo has podido palpar, conocer presencialmente, ¿no? Y has podido tomar conocimiento, y es por eso que nace la idea, imagino, de Ebea Eco Fashion. Ahora sí, coméntanos cuál es la historia de Ebea Eco Fashion, qué hay detrás de toda esta marca tan importante, y empecemos por el nombre, ¿por qué el nombre, Cristian? Sí, el nombre de Ebea parte del árbol y el nombre científico que tiene el caucho natural, que es Ebea Brasiliensis, y que bueno, en el pasado más bien fue un tema, digamos, con una historia negativa, pero que ahora más bien se presenta como una oportunidad de desarrollo para comunidades y para áreas de conservación de bosques. Entonces, parte de esa idea del nombre científico con el que nos identificamos, porque es un árbol que ayuda a cuidar el bosque. Perfecto, entonces, eso es lo importante en cuanto al nombre. Ahora, hay comunidades que tuvieron o que tienen importancia y le dan origen a estos productos, que justo en imágenes detrás de nosotros están incluso los trofeos que tú has ganado, en realidad la marca, ¿no? A través tuyo, y los productos que de zapatillas con ese caucho tan especial que incluso tú lo tienes entre tus manos. Coméntanos más de la historia de Ebea, cuánto tiempo tiene la marca, que ya nos contaste un poquito del origen, y cómo se fue desarrollando en el tiempo hasta llegar ahora al sitial que tiene. Sí, bueno, igual seguimos trabajando mucho, hay muchos retos, pero todo comenzó también cuando volví a encontrarme con un amigo que no veía hace como siete años, pero que lo había conocido en un grupo de voluntariado, y él es Jorge, que es mi socio, es morrales con materiales sostenibles. En paralelo, yo ya había trabajado el caucho en las comunidades, y había visto qué más se podía hacer, y es en ese periodo que nos encontramos, vemos qué posibilidad hay de trabajar juntos, y ahí armamos equipo. Y empezaron con carteras, ¿cierto? Morrales, carteritas, de ese material de caucho natural, que incluso tú lo puedes mostrar en cámaras, que es el tema de, básicamente tú lo tienes como un grato recuerdo, para que conozcan cómo nace, cuál es la materia prima de estos productos que, que obviamente comercializa B.E.Cofasho. Ahí está, en imágenes lo estamos viendo, el caucho natural, sobre todo, el cual ha sido extraído y que Cristian lo muestra como imagen, como materia prima de B.E.Cofasho. Ahí está, las imágenes con eso. Entonces, este, así empezaron primero con las carteras, ¿cierto? Morrales, que en su camino tuvieron, me imagino, cada vez mayores perfeccionamientos, ¿no? Porque obviamente esto se ve en el camino, en cuanto a comercialización y el gusto, o la aceptación del público. Sí, 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 es como que ha sido un proceso. Al principio fueron carteras con este material, pero al principio se pelaban, porque no había un estudio que te diera, este es el periodo de tiempo que te va a durar a la resistencia. Entonces, al principio tuvimos que investigar también y ver cómo mejorar el producto, y en paralelo lanzamos un producto que pensábamos que podía funcionar de manera más clara, que era el calzado. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, vamos a integrar el caucho natural a las suelas, que es algo que ya aquí la industria ya domina. Pero en realidad, al momento de usar un caucho silvestre, hay un nuevo mundo por descubrir en cuanto a fórmulas químicas, para que el material no cambie de color, para que no le salgan manchas, para que no se pele. Y finalmente, luego de un periodo de tiempo, pudimos mejorar. Igual tuvimos unos primeros prototipos que van a poder ver en imágenes que no se cambian de color o no están listos, y que posteriormente, con esta investigación que hemos tenido, que nos ayudó mucho también Startup Perú, que fue parte de un fondo que nos ayudó a invertir en más tallas, porque antes solo teníamos plata para una talla, y con esto empezar a comercializar y a hacer esto más sostenible. Claro, la comunidad del Cira, de donde proviene el caucho, donde tú pudiste conocer, tiene bastante importancia dentro de Bea. Claro, nosotros comenzamos trabajando con las comunidades que están alrededor de la reserva comunal del Cira, y actualmente ya hemos extendido este trabajo, y de manera más enfocada, ahorita estamos con Amazonas, en la reserva comunal Tuntanaín. En esa zona existen comunidades aguajún, de esta etnia Guerrera, con la que trabajamos este caucho, también para nuestras suelas. Ahí está la comunidad Zazá, ¿no? Veíamos esas hermosas zapatillas provenientes de ahí, de la comunidad Zazá, donde estallaron prácticamente la materia prima para las plantas de las zapatillas, ¿no? Que vemos ahí en las imágenes. Sí, sí, justamente en este periodo de tiempo es que conocimos las comunidades, y Zazá fue una de las primeras comunidades con las que empezamos a trabajar, y en base a eso también se diseñó otro modelo donde también se une Celeste Moreno, que es la tercera cofundadora, y con ella también vemos todo un enfoque de diseño de alta moda, porque ella está en Italia actualmente, y desde allá también nos está abriendo un poco el camino hacia Europa. Celeste Moreno es peruana, radicada en Italia, y que se unió, ¿cómo fue la unión hacia ustedes? ¿Cómo los conoció? ¿Cuál fue ese vínculo? Bueno, igual Celeste también es hermana de Jorge, pero ella había vivido con 20 años en Italia, y en un periodo de tiempo vuelve para poder trabajar en algunos proyectos en Perú, y también se une directamente a EVEA, porque ella estudió diseño de modas allá, en Torino. ¿En Torino? Sí. Excelente lo que nos cuentas. Es importante también como responsabilidad que tiene EVEA EcoFashion en cuanto al material sostenible que tú comentabas y que tanto se pregona, evitando la deforestación, que es una de las cosas que te llevaron a emprender este negocio. Hemos visto y seguimos viendo a través de las imágenes, productos muy bonitos, seguramente muy comerciales en cuanto a la aceptación del público, esperemos que lo tenga, y nos llamó la atención en particular esas zapatillas rosaditas con una forma de delfines, y eso, que justamente tú lo tienes entre tus manos, tiene una historia muy particular, no solamente por la responsabilidad, sino por el tema social que eso implica. Cuéntanos, Cristian, un poquito sobre esto que estamos viendo en imágenes, sobre estas zapatillas y los delfines tan bonitos que le adornan, que están impregnadas. Sí, este diseño justamente parte de una inspiración, de una problemática también que se da, y esta problemática es que en el Perú también se está, está en peligro extinción el delfín rosado en la Amazonía. Sin embargo, siempre tratamos de ver las cosas en positivo y darle vuelta a eso, y hay organizaciones que están trabajando en cuidar el delfín. Una de ellas es ProDelfinus, con quienes también hemos trabajado un convenio para poder articular y promover el trabajo que ellos hacen, y a la vez también con la venta de estas zapatillas, determinar una parte a los fondos de los proyectos de educación, de educación que ellos tienen, en Pacaya Samiria, a los pescadores, y de lo que es monitoreo para delfines en río, con GPS. Entonces, por ese lado, es una primera alianza interesante, porque ellos están haciendo ya las cosas directamente, en vez de estar solamente difundiendo lo que ya se sabe que está en extinción, potencialmente. Sí, eso es importante, muchas especies hoy en día están en extinción, y es una preocupación que tiene Bea, y obviamente es muy importante, y es importante también resaltarla. Pero no todo ha sido seguramente felicidad, progreso, cosas buenas. Ha habido, Cristian, dentro de tu emprendimiento, momentos críticos. Comentamos, si fue más de uno, un par, una historia muy pequeña y breve, donde tú puedes decir, caramba, aquí estuve a punto de abandonarlo todo. ¿Cuál fue esa situación o situaciones que te ocurrieron y que puedan servir de ejemplo a las personas que están detrás de imágenes viéndonos? Y que, así como tú quieran emprender un negocio, y si es de la misma manera ecológica y con material sostenible, sería mucho mejor para que esto sea cada vez más en pro de la naturaleza, Cristian. Ah, bueno, en principio siempre han habido dificultades. Al comienzo, la suela cambiaba de color, el material se pelaba rápidamente, pero cuando hubo ese primer viaje de entender la realidad, de comprometer la dinámica de la empresa, mejorar esa situación y tener muy claro eso, es que ya no hay forma de que nos rindamos. Entonces, sobre la base de eso, trabajamos cada cosa que hacemos. Y hemos hecho desde llaveros hasta nuevos productos que estamos viendo de trabajar con caucho, porque la idea de fondo está en que podemos cuidar más áreas de bosque, cuando las comunidades tienen más ingresos. Entonces, no hay forma de rendirse. Y no, no se puede. No se puede, pero en algún momento no se pudo. Tú dijiste, o tu socio dijo, caramba, creo que acá nos quedamos. Hubo un momento crítico, me imagino, dentro de este emprendimiento. Sí, siempre han habido momentos críticos y igual las proyecciones también se complican a veces cuando quieres ya escalar a generar más producción o a llegar a más mercados o ser más sostenible. Han habido momentos críticos, sobre todo cuando, por ejemplo, el 2017 queríamos salir para la campaña de Navidad, pero las suelas salieron todas manchadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú nos veías a Jorge y a mí limpiando con esponja hasta bien tarde todas las que podíamos, pero en realidad no salía esta mancha. Y no salimos en ese periodo de tiempo y era un periodo clave, pues, ¿no? En otras circunstancias nos habríamos desanimado y probablemente ya salíamos del negocio, pero lo que hay de fondo es más allá de solamente hacer zapatillas o hacer carteras. Si no está, podemos conservar los bosques y tenemos que buscar todas las estrategias posibles para hacerlo. ¿Qué importante es eso? Conservación de bosques, de lo natural, de lo que la madre naturaleza nos ha regalado y nos ha brindado en este mundo para vivir y no para degradarlo. Lamentablemente muy, muy de moda y es eso entre comillas en estos últimos años, no solo en Perú, sino a nivel mundial. Esto del calentamiento global y muchos temas que implican que lamentablemente el hombre no ha sabido conservar su naturaleza, el medio en el cual está. EVEA tiene una implicancia y una responsabilidad social al respecto y su misión va orientada a eso. Tú has comentado desde el 2017 esa gran dificultad que pasaste, pero justo ese año también vimos ahí un trofeo que fuiste premiado, o sea supiste sacar de lo negativo lo positivo y al final hubo un reconocimiento y siempre los reconocimientos son importantes. Hemos visto también un par de trofeos por ahí que la marca ha obtenido, ¿cierto Cristian? Sí, 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 fue una gran ayuda de difusión sobre todo el tema de premios Latinoamérica Verde que nos ayudó en la categoría de producción y consumo responsable, que es en la que ganamos y sobre la base de eso también pudimos llegar a más personas y sobre todo es ese espacio que siempre les comento que a veces es complicado conseguir, pero que finalmente nos ayuda mucho y es parte de ese posicionamiento de marca que poco a poco estamos construyendo. Es verdad Cristian, ¿y qué tenemos que esperar para ver tus zapatillas y en realidad los productos que a futuro vaya a sacar EVEA para verlo en la tienda a la cual uno acude a comprar ropa, calzado o un supermercado? ¿Cuál crees que es el mayor impedimento para alcanzar esos niveles en estas tiendas? ¿O tendremos que esperar de repente el nacimiento de tiendas por departamento ecológicas o supermercados del mismo rubro para recién empezar a conocer estos productos que en realidad como tú son muy importantes y lo más importante que es un material sostenible y que no afecta a la naturaleza, Cristian? Sí, bueno, de todas maneras ya estamos en una tienda que trata de incluir varias marcas de sostenibilidad que se llama Lima Concept Store que está en el jockey y ahí también nos pueden encontrar o en Vernácula que es otra tienda que también con la que trabajamos actualmente. Mayormente la gente también viene aquí a nuestro propio showroom que estamos en Benavides 4331 Surco y pueden hacer pedidos también por Facebook, por Internet, por la página web, directamente también se envía a todo el Perú. ¿Cuál es la modalidad de pago y cuéntanos el fanpage de Facebook y este para que la gente sepa un poco lo que refiere a cómo encontrar y adquirir los productos de EVEA? Sí, el fanpage es EVEA Eco Fashion tanto para Facebook como para Instagram y por otro lado también se puede hacer pagos por Visa, por Mastercard, no hay problema o en efectivo también si viene aquí. ¿El horario de atención aquí para recibir al público? Acá desde las 9 hasta las 6 y los sábados también previa coordinación a cualquier hora. Perfecto, Cristian. ¿Cuál consideras que es la clave del éxito de EVEA a partir de tu experiencia? ¿Cuál es la clave que tú con tu socio has podido rescatar? Y a partir de eso, ¿cuál es el consejo que darías a los emprendedores que como ustedes quieren sacar un negocio adelante, un emprendimiento? Sí, de que encuentren una motivación que vaya más allá del propio negocio para que esa motivación en los momentos más difíciles lo sostenga y los motiva a seguir avanzando muy al margen de lo que se venga en problemas técnicos, problemas de clientes, de lo que sea. Y en otro punto importante es ser muy flexible a las oportunidades que se puedan generar en el mercado, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vendemos calzado, estamos muy atentos porque sabemos que podemos hacer otras cosas con caucho que finalmente cumplan esa gran motivación que es de trabajar con los bosques y articular comunidades que están al torno de ello. Entonces es estar muy atento y tener esa flexibilidad, ¿no? Cuando encuentras a alguien que es un negativo, un pesimista, que siempre lo vas a encontrar, te va a decir que las cosas no se pueden hacer porque están acostumbrados a tener solamente una mirada estrecha de las cosas cuando tú puedes llegar a un resultado matemático desde distintas formas y hay que buscar formas distintas de hacer las cosas, nada más, y estar muy abierto a eso. Con esas últimas palabras, amigos de TVX Noticias, hemos conocido la historia de EVE Eco Fashion a través de Christian que nos ha abierto las puertas de la oficina de esta linda marca. Qué importante es la responsabilidad social, qué importante es conocer el tema de no afectar a la naturaleza. Si hemos empezado por evitar las bolsas, los sorbetes y demás objetos de tecnoporo plástico en las distintas cadenas de tiendas y supermercados, pues qué importante es el tema ecológico en la producción de estos productos. Ustedes seguramente y esperemos con mucha ilusión que vean más productos como EVEA que apoyan el tema ecológico y siempre obviamente no implica una degradación en la naturaleza. Linda es la historia que nos acaba de comentar Christian y de esta manera ponemos punto final a esta entrevista, agradeciéndole siempre la atención que nos ha brindado para TVX Noticias en esta mañana del día de hoy. Con más entrevistas a emprendedores, volvemos próximamente en la siguiente semana. Richi Guarda les agradece como siempre la preferencia. Muy buenos días a todos. ¡Gracias!